La Talla La Talla Bailando la salsa Es la Talla Ahí viene Natalia, Isabela Bailando la salsa buena Sabroso que se me da Rico que se contonea Natalia La Talla La Talla Bailando la salsa Es la Talla Natalia se vuelve loca Bailando se vuelve loca Bozando Nomás se escucha la orquesta Y se pone a bailar ese banco Bailando 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 La promena bailando, la promena La promena bailando La promena bailando